¿Cuál fue el partido de la temporada? Si enfocamos en la defensa y en la energía del dos lados de la cancha, yo creo que podemos sacar a cualquier equipo para ganar. Y bueno, este juego otra vez, entramos sin energía, intensidad, y en la segunda mitad hicimos el mejor trabajo en la defensa, y eso nos ayudó para sacar la victoria. ¿Le cuesta mucho contra equipos tan fuertes físicamente en la pintura? No sé, a veces sí, a veces no, yo creo que como cada juego es diferente, nunca sabemos lo que va a pasar, si van a jugar adentro, si van a jugar afuera, tenemos que ajustar a nuestro juego. Pero yo creo que también es difícil porque Jerome y Ariel son los únicos dos grandes que tenemos allá abajo. Necesita mucho trabajo Jerome porque también en la ofensiva él es alguien que toca la bola mucho, le dan puños, le chocan, y en la defensa sé que va a estar cansado también. Y pues yo no creo que tenemos problemas con eso, solamente tenemos que trabajar mucho más fuerte en lo que tenemos que hacer, y seguir peleando, luchando cada juego. Recuerdo que a principio de temporada me contabas, o me decías, que le faltaba un poquito de rodaje en los primeros partidos. Ahora están haciendo una gran campaña, ¿qué es lo que crees que cambió? ¿Cómo evolucionaron? Bueno, con la ayuda de mi compañero, yo creo que cada día en la práctica, también entro a practicar duro como siempre, y ahora más o menos estoy entrando al juego con mucho más confianza, con el tiro mío. Y también como equipo, ellos me ayudan, si algo no me está saliendo bien, me siempre apoyan, me siempre dan esa confianza para seguir luchando, peleando, para que mi juego esté ahí, para ayudar al equipo a ganar. Y bueno, no, voy a seguir jugando duro como siempre. La última, ya pasó casi la mitad de la temporada, conoces a tus compañeros mucho más, conoces la organización y conoces más la liga. ¿Hasta dónde crees que puede estar Huerva y estudiantes capacitados para llegar? Todavía falta mucho, mucho juego, pero con el equipo que tenemos podemos llegar hasta los finales. Seguir trabajando cada día en la práctica, seguir mejorando como equipo y a llegar a los finales. Eso es nuestro objetivo, llegar a los finales. Juegamos este juego, este deporte para ganar, llegar como campeones. Y si seguimos trabajando duro, como digo, mejorando cada día, yo creo que con los jugadores que tenemos puedo llegar. Y eso obviamente es a donde queremos llegar y a ganar campeonato, traerle eso a Bahía y salir campeones. Gracias Javier. Gracias.